Bueno, ahora sí, ahora sí estoy en directo otra vez porque he tocado lo que no debía, así que voy a hacer un resumen muy rápido mientras os pongo aquí el enlace para que podáis volver a entrar en el directo. Vamos a ver si podéis ir entrando. Mientras vais entrando, esto lo hago un poco para los que veáis el vídeo mañana o cuando sea. Os quiero hablar de libros. Antes ya lo he dicho que yo tengo, creo que hay una diferencia muy grande entre la afición a comprar libros y la afición a leerlos. Yo compro muchos libros y leerlos me cuesta bastante. En este caso os voy a hablar de La Ganancia es Primero o Profit First, que es como realmente se llama porque este libro tiene una reducción malísima y es un libro que trata de ayudar a empresarios, en este caso da igual que seamos online que offline, a trabajar sobre su economía y evitar que la empresa se convierta en un monstruo trabinero. Entonces, mientras os vais incorporando voy poniéndoos al día porque venimos de una emisión que ha dado error y he tenido que empezar, entonces simplemente hago un resumen para aquellos que vean este vídeo en otro momento. Este libro de Mike Alowicz, que siempre se me traba el nombre, está, como decía, muy mal traducido pero tiene una premisa muy interesante. Básicamente lo que nos invita es a cambiar el paradigma de que las empresas normalmente si gastan 10 y, perdón, si generan 10 y gastan 5, se quedan 5 de beneficio. Si gastan 10 y generan, perdón, si generan 10 y gastan 9, se quedan 1. Entonces, este libro lo que hace, además lo dice en la propia contraportada, contracubierta, es que directamente te hagas con tu beneficio y te adaptes con lo que te queda, ¿vale? Es justo en lo que me he quedado antes. El ejemplo que pone es que el dinero, que la empresa se va a comer todo el dinero si le dejamos, si acostumbramos a la empresa a que tenga poder absoluto sobre todo nuestro dinero, va a ser muy difícil evitar que no nos arruinemos nosotros. Y una de las cosas que dice el libro es, por los ejemplos que pone, es que hay muchas empresas millonarias cuyos gerentes, cuyos CEOs están arruinados por no saber manejar esos límites de hasta dónde podemos acostumbrar a nuestra empresa. Como decía antes, yo intento acostumbrar a mi empresa a que no trabajo por las tardes o trabajo solamente un número de horas al día o un número de horas a la semana para que realmente la empresa sea lo que yo quiero y no yo lo que la empresa quiere de mí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacer esto que parece tan mágico de me voy a quedar yo todo lo que quiera y ya está? Pues el ejemplo que pone y el símil que pone este libro es el de la pasta de dientes. Él dice que el autor Mike Kalowitz, no me voy a atrever más a leerlo, dice que igual que cuando tenemos el tubo de pasta de dientes entero nos lo ponemos y nos lavamos los dientes y no pasa nada y que cuando nos queda un poquito solo porque está a punto de tal y no hemos bajado a la tienda todavía, nos ponemos ese poquito y nos lavamos los dientes igual. Pues habla de esa gestión del dinero, de decir, si tu empresa ha generado 10 y tú quieres 5, quédate 5 porque con otros 5 te vas a apañar. Alguien en el chat lo estaba diciendo que, claro, tenemos unos gastos fijos y tenemos cosas que no podemos eludir y eso está claro. Este libro profundiza muchísimo más. Yo ya os he dicho que no me lo he leído todavía. He leído toda la parte justo hasta aquí, o sea, lo que viene siendo la mitad. He leído la premisa. Cuando empieza a ponerse más técnico me dio pereza y contraté a alguien para que lo implementase en mi empresa y es lo que nosotros tenemos. Entonces, la historia del autor en el libro. Sí, sí, justo lo acabo de comentar, Frank. La empresa que, perdón, el ejemplo o la historia que cuenta el autor en el libro es que su madre, no sé si esta historia es cierta o no, evidentemente, pero su madre tenía, eran como dos hermanos y su madre tenía que trabajar mucho para llevar adelante toda la familia porque estaba sola y lo que hacía era que cada semana ella, dependiendo de lo que había ganado, ella sacaba una serie de sobres y decía este sobre es para comida, este sobre es para ropa, este sobre es para ocio y este sobre es para libros, por ejemplo, o para material escolar. Entonces, ella, dependiendo de lo que hubiese ganado esa semana, porque una semana le iba mejor y otra semana le iba peor, entonces cogía ese dinero y decía, bueno, pues esta semana hay tanto para comida, hay tanto para alquiler, tanto para ropa, tanto para juegos, tal cual. Entonces, había semanas en las que ellos sabían que no iban a comer carne o que sabían que no iban a ir al cine y había semanas que, por todo lo contrario, iban a ir al cine. Entonces, este libro, lo que recomienda y lo que yo os estaba diciendo antes cuando he tenido la mala idea de tocar el software, de manejar la webcam y he querido cambiar el plano y se me ha ido a hacer puñetas la emisión, lo que propone es que tengamos varias cuentas, evidentemente, para separar, para compartimentar, para blindar el dinero de la empresa, de nuestras propias manos, ¿vale? Yo empecé, como os decía, al principio del otro directo, yo empecé por algo tan sencillo, al igual que tan erróneo, como tener una única cuenta para todo lo que tuviese que ver con mi negocio, era mi cuenta privada. Ahí tenía yo todos los ingresos que me pagaban los clientes, las ventas de mis cursos, de ahí sacaba yo para pagar a mis proveedores, a gente de mi equipo, a los impuestos, al trimestral. Entonces, aquello era un tío vivo de emociones, porque a veces estaba forradísimo, esto es maravilloso, voy a ganar mucho dinero, esto va súper bien y luego llegaba a la trimestral y me iba todo. Y se me iba todo y decía, esto es un desastre, madre mía, me voy a morir de hambre, etcétera, etcétera. Vale, voy un poco rápido porque lo he comentado en el otro vídeo y los que me estáis viendo ahora en directo, sé que ya lo habéis oído antes. Entonces, lo que propone este autor es que, igual que su madre, tenía muchos sobres, o tenía un sobre para cada menester, para cada destino de ese dinero, y había sobres más importantes que otro, por ejemplo, lo que decía Frank, tenemos unos gastos, etcétera, etcétera, pues hay unos sobres que no podemos eludir. Pero, en este caso, lo que él propone es que tengamos cuentas bancarias para cada cosa. Por ejemplo, una cuenta bancaria para ingresos, una cuenta bancaria para gastos, una cuenta bancaria para caja de la propia empresa, para dinero que tiene la empresa, una cuenta bancaria para impuestos y una cuenta bancaria para, creo que era sueldo del jefe o algo así. Era como, al final propone como 6, entre 6 y 8 cuentas, muchas. Yo esto, antes de hacerlo, antes de leer este libro, cuando un amigo me habló de esto, yo sí que, como en hacerse cuentas online es gratuito y no tienen costes, por lo menos cuando lo hice yo en su momento, yo me creé varias cuentas y lo que hacía era que, de cada cliente que me entraba, yo separaba un dinero y me decía esto para aquí y esto para ahí tal. Lo hice medio bien. Ahora ya lo hago un poquito mejor porque me lo hacen, ¿vale? Entonces, la idea es que cuando te entra un cliente, por ejemplo, que te paga 1.000 euros masiva, en España es 21%, son 1.210 euros, que automáticamente esos 1.210 euros que tú podrías meter en la cuenta de la empresa y decir, tenemos 1.210 euros, venga, vamos a jugar, puedes decir, bueno, estos 1.210 euros, 210 son del IVA. Esto me los van a pedir en la trimestral. Entonces, los coges y los metes en la trimestral, en la cuenta de impuestos. De esos 1.000 euros, estos porcentajes me los voy a inventar, solamente quiero que entendáis la idea. Pues voy a coger un 20% y se va a ser mi sueldo, sueldo del jefe. De esos 1.000 euros voy a coger un 40% y ese 40% va a ser caja de la empresa para pagar nóminas o para pagar el alquiler, para pagar gastos, etcétera, etcétera. Y de esos 40% y el 40% que me queda voy a coger y me lo voy a llevar a una, a la cuenta de ahorros de la empresa o la que sea, de las que he dicho, ¿vale? Todo esto está súper bien explicado en el libro, muy mal traducido. Si habláis inglés y lo leéis, os recomiendo que veáis la versión original, pero es muy... Bueno, no te preocupes, Lourdes. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, que lo que hace es dividir cada ingreso en múltiples fracciones que ingresa en cada una de las cuentas. ¿Para qué? Precisamente para que cuando llegue la trimestral, cuando llegue el momento de pagar nóminas, cuando llegue el momento de pagar alquileres, impuestos, etcétera, etcétera, todo esté en su sitio y además tengas tu sueldo y ese sueldo, el sueldo del jefe o los sueldos de todos estén blindados. De hecho, una de las cosas que dice, yo esto no lo he tenido que hacer porque tengo bastante fuerza de voluntad y animar versión al banco. Entonces, eso hace que a mí no me ciegue tener un dinero en el banco. A mí, de hecho, hace ya dos años una gestora me dijo, Pepe, te van a cobrar 12.000 euros de impuestos, ¿vale? Bueno, después de levantarme de la ducha, llorar todo lo que tuve que llorar en las cuclillas en la ducha, ¿por qué, por qué, por qué? Y ya, cogí esos 12.000 euros, los metí en esa cuenta y lo tuve como tres meses hasta que llegó la declaración de renta y me quitaron esos 12.000 euros. Pero yo ese dinero ya sabía que no era mío, no contaba con ese dinero. Entonces, una de las cosas que dice este libro, lo estoy enseñando poco, es que las cuentas que no tenemos que usar para sacar dinero, las tengamos en bancos que nos sean incómodos, que no tengamos tarjeta de crédito, que no tengan una página online, una página web accesible, que sea el banco más pequeño, más lejano y rematadamente incómodo que tengamos para que no tengamos la tentación de decir, voy un poco apurado, voy a ir a sacar el dinero de los impuestos. No, no lo hagas porque ese dinero es de los impuestos, ese dinero ya no es tuyo, ¿de acuerdo? Ese cliente que te ha dado 2.210 euros, esos 210 no son tuyos, no puedes ir y cogerlo, ¿de acuerdo? Evidentemente, todo esto es muy salvable y tal. Lo que quiero explicaros es cuál es la filosofía de este libro que yo creo que es muy buena, ¿de acuerdo? Yo al final, yo tengo cuatro cuentas, tengo pagos, ingresos, tengo la cuenta de la empresa y tengo la de impuestos, ¿vale? Pagos, ingresos, cuenta de la empresa, impuestos. Entonces, yo no sé si la empresa va bien o mal, yo miro esa cuenta, yo miro la cuenta de la empresa. Entonces, yo sé que si la empresa, si esa cuenta tiene dinero, yo sé que la empresa va bien, si no tiene dinero, sé que no va bien. Porque a mí me da igual que haya 10, que haya 100 en la cuenta de impuestos si hay 10 en la cuenta de la caja, porque yo sé que esos 100 se van a ir, ¿de acuerdo? Igual que si hay 100 en la cuenta de pagos, porque yo sé que esos 100 son para irse, son para pagar. ¿De acuerdo? A mí me interesa sobre todo la cuenta de la caja. Entonces, eso es lo que os enseña este libro. Os he dejado el enlace en la... De hecho, os lo voy a dejar por aquí también. Por si acaso queréis verlo desde ya. Yo os lo recomiendo. La lectura no es la más cómoda porque la traducción es mala. La premisa es muy buena. El hecho de dividir el dinero en partes para vivir más tranquilo, para que realmente sepas qué está pasando con tu empresa, o sea, qué está pasando con tu dinero y que sepas que no vas a caer en... Bueno, pues eso, en falsas ilusiones, que es lo que nos puede perjudicar, ¿de acuerdo? Entonces, pegarle un vistazo. Se lee muy rápido. Yo ya os dije que yo soy muy de comprar y poco de leer, pero bueno, lo tengo aquí y ahora cuando me acabe el de Russell Branson, que os hablaré de él la semana que viene, podemos comentarlo o creo que me podré poner a leerlo y a lo mejor en una semana me lo puedo acabar. ¿Quién sabe? Entonces, nada, decidme, no sé si tenéis alguna duda, no os voy a dar mucho la matraca porque este libro, ya os digo, es un tema que yo no controlo y no es precisamente... Y encima no me lo he terminado, pero sí que lo estoy implementando. Por eso me tomaba libertad de hablar de ello. Porque sí que me parece interesante que aunque seáis autónomos, aunque tengáis una empresa que acaba de empezar, separad el dinero, de verdad, separadlo, tenerlo en cuentas distintas y se puede ser en bancos distintos para tener los impuestos de un lado y el dinero de la empresa en otro y el vuestro en otro, ¿de acuerdo? Porque eso está muy bien. Cuando la empresa te debe dinero, cuando tú le debes dinero a la empresa, ese tipo de cosas hay que evitarlas, ¿de acuerdo? La empresa te tiene que pagar a ti lo que te corresponde y punto, ¿vale? Entonces, nada, Lourdes, pues nada, no te preocupes, has llegado tarde, pero has llegado. Por cierto, tengo que revisar lo tuyo, Lourdes. Antes, Frank, me has hecho una observación, te la he comentado. Y nada, chicos, siento la interrupción de un directo a otro, pero se me ha ido un poco la pinza. He querido cambiar una cosa de la webcam y no debería haberla tocado. Así que nada. Es una idea fabulosa, separar las cuentas, pues me parece muy interesante y me he organizado todo otro. Sí, pues es muy sencillo, ¿vale? Está Samantha y Estela. No hay que ser contable, simplemente cada vez que te entra un ingreso. Si no tenéis muchos clientes, si tienes un cliente, dos clientes, tres clientes al mes, pues coges y dices, a ver, de este cliente el IVA a impuestos, un 20% a mi sueldo, un tal aquí y ya está, y lo dejas así. Y al final hay cuentas, hay cuentas que, de hecho lo tenía por aquí. ¿Dónde lo tengo? A lo mejor lo tengo por aquí. A ver. Porque además, mira, justo. ¡Ja! Qué fuerte. Los apuntes de cuando me lo explicó un amigo, cuando me explicó este sistema sin conocer el libro, supongo que él se lo había leído, me dijo, tienes que hacerlo así y así, y yo tomé nota. Entonces, dije, el cliente me da 10.000, pues yo cojo 4.000 euros, que me lo llevo a impuestos, y esto no se toca. 4.000 euros, que son cash flow, pagado de la empresa, 2.100 que va a IVA, que tampoco se toca, esa puede ser la misma cuenta. Y 2.000 euros, que es mi sueldo, ¿de acuerdo? Por 10.000 euros, yo me quedo 20% que es para mí, y todo lo demás es para que la empresa funcione. Y ahí implica pagar a gente, invertir en medio y tal. Entonces, yo me apunto cliente, 10.000 euros, 40%, 4.000 euros, lo que al final del año o del mes, te va a arreglar Hacienda, ¿vale? Esa es la cuenta tal. Luego, otro 40%, otros 4.000, cash flow de la empresa, dinero para herramientas, pagos, sueldos, etcétera. Si esta cuenta no tiene dinero, la empresa no va bien. Y luego tengo mi cuenta, donde yo me paso el restante de cada operación, tras eliminar el IVA, el 40% de cada Hacienda, lo que os decía, el 20%. Luego, la cuenta de la empresa, el IVA y la cuenta con cash flow. Es lo que os he dicho, pero he explicado varias veces, porque me costó entenderlo, que yo tampoco es que soy, aunque soy ingeniero, debería ser más fácil. Oye, sí que ha funcionado lo de organizar la habitación, porque el despacho, porque lo encontré enseguida. Bueno, chicos, nada, que os dejo. La idea es interesante, gracias por convertirle. Eso es, eso es. Hay que tener control de, yo creo que al final, en los negocios, y ya no hablo solamente del tema económico, la clave está en tenerlo todo controlado o saber de dónde sale todo. ¿De acuerdo? Algo tan sencillo como decir, este dinero, ¿a quién corresponde? ¿Es mío ya? ¿Es de la empresa? No, espera un momento, divídelo. Este es de la empresa y este es mío. Eso ayuda mucho, ¿vale? Es como el que tiene muchos trabajadores y ve un trabajador y dice, ¿este qué hace en la empresa? ¿Qué hacía este? ¿Por qué lo contraté? ¿Vale? Pues ese tipo de cosas es lo que tenemos que evitar. ¿Vale? Vale, oye, me encanta que me llaméis chef por una broma que hice el primer día. Me estás llamando chef todos los días y eso me encanta. Chicos y chicas, os dejo el enlace en la descripción, os lo he dejado en el chat. Dejadme comentarios, por favor, hacer una foto, compartirla en Instagram y hacer ahí algo que la gente sepa que los sábados también nos estamos formando, que somos menos, pero mejores. Vale, ¿queréis hacer una foto? Mira, hacedme una foto con el libro. Una foto con el libro y la movéis en Instagram. Le voy a quedar aquí 10 segundos. Ya está, no me quedo más. Vale, chicos, que tengáis buen fin de semana. Cuidado con el alcohol que es muy traicionero. Chao.